Tutela Legal de El Salvador, la organización que vela por los derechos humanos, realizará una nueva exhumación en el Mozote, esta vez de siete cuerpos. Los cadáveres corresponden a la familia Pereira Márquez. De los siete cuerpos encontrados, cinco pertenecen a menores de edad. Esta nueva exhumación, estas nuevas diligencias, demuestran los hechos que se cometieron en los años 90 sistemáticos y coordinados por parte del ejército salvadoreño en contra de población civil. Esta familia, siete personas, cinco de ellas son menores de edad. Así que se desmiente, se puede corroborar que era población civil desarmada, que fue ejecutada por el Tlacat y otras unidades del ejército en este hecho. Alejandro Gómez, abogado de Tutela Legal, expresó que estas nuevas exhumaciones representan los ataques sistemáticos del ejército salvadoreño contra la población en los años de la guerra civil que vivió El Salvador. Y es parte de las etapas que se han realizado desde los años 90, donde se han logrado recolectar e identificar a más de 350 víctimas de esta etapa. Por su parte, Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal, destacó que además de las exhumaciones, han solicitado al Ministerio de Defensa, a través de un juez, las planificaciones de los ataques que realizó el batallón Atracatl cuando ocurrieron las masacres, pero aún no han sido entregados. Se ha pedido información sobre los operativos, esos han sido negados, ¿verdad? Militares sostienen que esos planes se hacen en el terreno, se hacen con palitos y en el terreno, situación que es totalmente incongruente con la teoría militar, ¿verdad? Que el perito este militar va a tratar de explicar, ¿verdad? Cómo se planifican antes de las acciones militares, antes de llegar al terreno, ¿verdad? Quiénes van a participar, qué equipo van a llevar, cómo se le va a hacer llegar la alimentación, por ejemplo, a los soldados. Y toda esa situación es planificada, no es así nomás en el terreno. Eso es lo que no ha querido entregar el Ministerio de Defensa, esos planes militares, ¿verdad? Pero sí ha entregado, por ejemplo, alrededor de casi 2.000 o nombres de militares que pertenecieron al batallón Atracal. Los nuevos peritajes y exhumaciones serán anexadas al expediente que ya se encuentra abierto en el juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera Morazán. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagráfica.com.